El conteo de Lomer, el camino a la elevación, desde Pesah a Shavuot, 50 días, 7 semanas, 7 atributos, rumbo a la entrega de la Torah en Har Sinaí, primera semana, Hesed. Día 3. Camino a la elevación. Tiferet de Hesed. Hoy es tres días de Lomer. Tiferet de Hesed, compasión. Armonía en el amor. Armonía en el amor es aquella que combina ambos aspectos del amor, el de Hesed y el de la Geburá. El amor armonizado incluye empatía y compasión. Con frecuencia se da amor con la expectativa de recibir amor a cambio. El amor compasivo es dado desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Incluso cuando otro no merece amor, Tiferet es dar también a aquellos que te han herido. Reconoce la disciplina de Geburá y no obstante a ello, convoca al amor compasivo hacia otros. Ejercicio del día. Ofrece una mano solidaria a un extraño. Suscríbase a este canal, Raíces Herdeas de Telefe. Telefe, comente y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!